Adelante. Boca abajo en el suelo y con un disparo en la cabeza, murió un hombre en calles de la colonia Vistas del Pedregal en el municipio de Tonalá. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 de la noche cuando a las líneas de emergencia llegaron múltiples reportes en el que informaban de un sujeto inconsciente tras ser atacado a disparos, por lo que paramédicos se trasladaron en minutos hasta el alejado lugar ubicado sobre la calle Tenamaxli al cruce con avenida Reina Siguapile. En el lugar paramédicos intentaron brindar atención de primeros auxilios al hombre de quien se informó tenía 28 años de edad, pero debido a la gravedad de la lesión en la cabeza en la que incluso había exposición de masa encefálica, confirmaron que la muerte fue prácticamente al instante por lo que declararon de manera oficial el fallecimiento en el sitio. Al arribar a la colonia nos encontramos sobre la vía pública una persona de sexo masculino con un impacto de arma de fuego, sobre su cráneo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales y se declara el deceso del mismo. A 28 años según nos refieren los familiares. En minutos el lugar se llenó de policías quienes colocaron un amplio acordonamiento para permitir la localización y fijación de los indicios en la escena, asimismo se informó que los asesinos viajaban a bordo de una motoneta quienes se perdieron entre las calles tras lograr su cometido. Con las características de los causantes, policías municipales se dieron a la búsqueda en los alrededores, pero no se informó de la captura de ningún sospechoso. El fallecido fue identificado por varias personas presentes como vecino del lugar, y aunque no se dieron detalles sobre las causas que originaron la agresión, mencionaron que se realizaron más de siete detonaciones de arma de fuego. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.